Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un saludo especial de muy buena tarde. Durante más de 10 años el programa político de enlace de televisión Primer Plano ha deleitado a todos los televidentes con entrevistas de importantes personalidades a nivel municipal y nacional. Este año a raíz de la época electoral extenderá su horario con nuevas e interesantes historias de cada uno de los aspirantes a un puesto público en Barranca Bermeja. Una ampliación de horario porque nuestro programa Primer Plano enlace de televisión desde hace 10 años está en la plana horaria de los fines de semana, sábado y domingo de 8 a 8 y 30 de la noche. Con ocasión de todo este proceso electoral y con la intención de que quienes postulen sus nombres para participar de este tratamiento democrático, hemos decidido en conjunto con la dirección, la gerencia de esta empresa enlace de televisión, llevarlo también lunes, miércoles y jueves a partir de las 7 y 30 de la noche hasta las 8. El programa Primer Plano tendrá un ingrediente especial donde el protagonista será sólo el entrevistado, temática extraída de importantes periodistas del país y se replicará para darle un contenido más profundo a cada entrevista. En este programa, como su nombre le diga Primer Plano, el presentador no aparece, se escucha su voz y todo el protagonismo se lo lleva el invitado. O sea, es una dinámica que le prendimos algo a Ernesto Macausland y también a Heriberto Friorillo y queremos implementarla en esta nueva era de Primer Plano enlace de televisión. Invitamos a toda la ciudadanía y a los candidatos a que vengan y hagan sus propuestas y sus intenciones de gobernar a Barranca Bermeja, además de lo que viene después también con consejo, asamblea, gobernación. Este es un espacio en el cual tienen la oportunidad de expresarse. Y a los televidentes, 7 y 30 de la noche, lunes, miércoles y viernes y los fines de semana, sábado y domingo, 8 de la noche. Así que no se pierda este programa con un gran contenido político y democrático en toda la ciudad de Barranca Bermeja.